El secretario de salud en el estado Rafael Alpuche Delgado informó que a nivel estatal Otompe Blanco se ubica hoy en el primer lugar con más de 300 casos de dengue, muchos más en comparación con el año pasado. El año pasado en Otompe Blanco teníamos 15 casos, ahorita tenemos 355, o sea, recordemos así estábamos aquí en Benito Juárez, el año pasado en el estado teníamos 406, ahorita tenemos 633, un poquito más del doble, digo, un poquito menos del doble. Mientras tanto, a nivel nacional dijo que Quintana Roo se encuentra en el lugar octavo de entre las 10 entidades con más casos detectados de esta enfermedad. No, no, Quintana Roo está en, estamos como en el nivel 10 u 11 en la escala nacional dentro de los 10 estados que más tienen, estamos en la región sur sureste. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Huay.